Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Padre de Familia. Continuo con la aventura, en la ciudad de Cuajo, realizaré las misiones de presentación de este personaje. Comienzo una nueva misión. Mandaré a los personajes a que busquen las cosas necesarias. ¡Completo esta misión! Juego a la ruleta para recibir un premio. ¡Quiero el Jackpot! Comienzo una nueva misión. Mandaré a los personajes a que busquen las cosas necesarias. Las animaciones fuera de los edificios son muy divertidas. Y es que entro a jugar a la ciudad de Cuajo cada 6 horas. ¡Completo esta misión! Comienzo una nueva misión. Mandaré a los personajes Al que busquen las cosas necesarias Recoger las monedas de los edificios, gracias a Consuela y su aspiradora Nos dará no solo oro, sino que también experiencia para subir de nivel ¡Completo esta misión! Comienzo una nueva misión Mandaré a los personajes a que busquen las cosas necesarias ¡Juego a la ruleta para recibir un premio! ¡Quiero el jackpot! ¡Esto es fantástico! ¡Completo esta misión! ¡Completo esta misión! De este personaje Quedan un montón De cosas por hacer Para avanzar en la historia principal Pero eso lo iremos viendo Más adelante En próximos capítulos Y de momento Lo dejo aquí Esperando que te haya gustado el vídeo Animándote a que no te pierdas La serie porque ya lo sabes Sigo jugando e investigando Padre de familia en búsqueda de cosas Hasta luego